de neta. Es Jari Franco y le va a las chivas. Bienvenido, Jari. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Se nota que eres de neta como la Z, papá. Contento de estar por acá con puro chiva, hermano. ¡Eso! Oye, bienvenido, Jari. Primera vez que nos visita por acá en la Z, compa Ramón. Y, pues, platicando con él, es un artista. Ahí escuchamos torolitas. Me gusta mucho la música. Suena muy bien, ¿eh? Está, como le decimos, in. Es lo popular ahorita en la música, así como tipo mariachi. Entonces, muy buen tema el que estamos escuchando. Bienvenido a la ciudad de Austin. ¿Cómo te sientes, Jari? Muchísimas gracias. Contento de estar por acá. Ya lo dijeron ustedes. Es la primera vez que me toca visitar aquí Austin. Y estoy emocionado, ¿no? Al final de cuentas, ahorita, gracias a Dios, en México estamos teniendo una aceptación increíble con la música que estamos sacando. Agradezco mucho también a mi disquera Universal Music Fono Visa, a todo el equipo de trabajo. De verdad, muchas gracias. Y, pues, bueno, ya ansioso de mostrarle a toda la gente también por acá en la Unión Americana lo que traemos de música, ¿no? Pues, bienvenido. Ayer estaba hablando con unos cuates de Guadalajara, en serio, de La Bestia. Y estaban muriéndose el calor, compadre. Y dice, compadre, estoy aquí en la alberca. Imagínate. Y llegas acá y está bien fresco. No, de hecho, bueno, empezamos justamente ayer en Dallas. Estuvimos por allá de promoción. Y llegamos a Antier. Antier todavía estaba como, no sé, estaba haciendo calorcito todavía en Dallas. Y al día siguiente, pues, despertamos y dijimos, ah, pues, estaba haciendo calor, ¿no? Nos salimos con la playerita normal, manga corta. No, pues, nos regresamos a ponernos el chamarrón porque ya estaba, cariño, el frío. ¿Colento? No mucho, fíjate, pero pues, obviamente, no estás acostumbrado a veces y el golpecito de cambio de clima sí te pega. Y hay que cuidarse porque vives de la boca, papá. Sí, claro, sí. Ahora, están ahorita mis comadres y mis compadres en la hora de la comida de lonche, la papa. Están así, mira, entrándole duro y macizo. Con todo. Sintonizando, siguiendo. Esto está grabando para una posterior publicación en todas las plataformas digitales de 107.1 La Z. ¿Quién es Harry Franco? Preséntate con mi comadre que te está oyendo. Sí, claro que sí. Mira, empecemos por los básicos. Ese es tu nombre de PILAC. Harry Franco. Harry Franco. ¿Cuántos años tienes, Harry? 22 años. Estás pero pollo todavía. Ya me lo han dicho. O sea, toda una carrera y todo un... Sí. Por delante, DJ. Por delante, así es. Gracias. Oye, ¿y nacido en dónde? En Guadalajara, Jalisco. Está partido 100%. Compadre, donde entró, olía a torta ahogada. Sí. Y a carne en su jugo, y a carne en su jugo. Y carnita en su jugo, sí, cómo no. No, ya no digo de los tacos de federalismo, porque luego salió que eran de perro, compadre. Oye, oye, compadre, ya tiene tiempo, o sea, él ya tiene tiempo en su vida musical, su carrera musical. No, que te cuento. También hasta en los pequeños gigantes. No, déjame contarte. Tenía, de acuerdo a la información que anduve recaudando, el Departamento de Inteligencia de Neta que tenemos aquí en la Zeta, dice que tenía ocho años, según esto, compadre, cuando dijo, me voy a dedicar a la cantada. Y es bien talentoso, porque toca el piano, se avienta a la quinta de Beethoven en este compito que tenemos aquí. Y hasta los changuitos le sale bien. Sabe tocar el piano, la guitarra, y admira mucho a Alex de Maná de la batería. Pregúntale, pregúntale. Oye, pero también la batería... aprendí a tocar la batería también, pero es el instrumento que menos le doy ya hoy en día es un prodigio un día va a tener un hijo y lo va a volver loco con la batería vas a ver y ahí voy a acordarme de cuando me regañaban mis papás pero que hubo ahora lo vas a sacar del infeliciaje oye dile, dile tiene también su Harry Army toda la onda de las muchachas, toda la fanaticada que lo sigue cuéntame, cuán crees tú que te ha ayudado ahorita ya en estos tiempos las redes sociales no, demasiado, la verdad es que he tenido la fortuna de que mucha gente me siga a través de las redes sociales en Facebook ya tenemos arriba del millón y medio de seguidores, en Instagram son como 248 mil, aquí teníamos el dato justamente, exacto y pues bueno, la verdad es que muy agradecido con toda la gente que está apoyando este sueño que está apoyando mi música, más que nada estamos ahorita de gira en México la verdad muy contento y agradecido con Banda el Recodo y Banda los Recoditos porque estoy acompañándolos en su gira hemos tenido ya muchas fechas por allá y pues me gustaría anunciar también, yo sé que bueno no estamos en California pero ya tengo mis primeras tres fechas por acá con show completito en California con Banda los Recoditos voy a estar por allá 6, 7 y 8 de marzo entonces pues bueno creo que es un buen arranque y pues muy contento emocionado y ya ansioso de venir también por acá a Texas ¿Trajiste el costal? El costal Pues por los dólares que te vas a empezar a llevar compadre ¿verdad? Oye pero por poquito le atinaba llegaba casi al mismo tiempo porque lo tuvimos la semana pasada aquí los hechos del Recodo y los Recoditos Concretamente el domingo no, no el domingo acaba de ser aquí acabo de tener Recoditos en un soldado en un bailazo de los enamorados de la Z pero sabroso como debe ser ¿Has visto el poncho como salió? como placa de tráiler Eres gacho Tú me dijiste que lo dijiste que ya el clarinete lo decía que la copa que la copa y que crees el clarinete poncho tranquilo Eres bien gacho vas a ver le voy a decir Oye ya que hablaste de las redes sociales para aquellos que te quieren seguir Harry Franco ¿Cómo te encuentro en Facebook en Instagram en Twitter ¿En cuáles otras plataformas te encontramos? En todas ya estamos disponibles obviamente también el canal de videos para que puedan por ahí visitar y ver todos los videos que hemos sacado todos los sencillos y bueno esta canción que escucharon antes de empezar la entrevista se llama Dile va a ser mi próximo sencillo prácticamente estamos aquí estrenándola no se había escuchado en ningún otro lugar hay más para que hay más para que vean si es de neta el chivo hermano oye no hombre si está con toda esa rolita compa Ramón te vi muy pensativo DJ Luis te estabas acordando no 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 la estaba escuchando compa Ramón estaba escuchando muy muy buena interpretada muy 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 pensé que te estaba reflejando no 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 bueno de repente se acuerda de unas cositas a ver cuando tú grabas Harry Franco porque para aquellos que le acaban de poner en 107.1 la Z aquí andamos en la hora de la comida de la papa aventándonos unas tortas ahogadas porque está en el estudio Harry Franco así es artista de neta como la Z Harry cuando tú grabas cantas o haces la verdad la verdad no te reflejas grabas para como algo que alguna vez viviste no bueno o no más por de hecho yo soy cantautor yo escribo mis propias canciones esta canción yo la escribí junto a dos amigos son Andy Crade Daniel Santa Cruz para Ty es que fueron la experiencia de mis amigos no 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 lo iba a decir tal cual como es a mí de hecho las canciones que yo canto en mi show me gusta realmente que sean cosas que me han pasado en serio entonces eso ¿por qué? ves es de neta hay que decirle el planeta la verdad es que creo que es mucho más mucho más padre porque al final de cuentas cuando te subes al escenario es como mucho más fácil poder defender la canción tú si es una canción de desamor la sufres te acuerdas de ese momento donde te hicieron sufrir donde andabas ahí pues llorando por esa muchacha y pues es mucho más fácil simplemente poder transmitir ¿quién fue la susodicha? no se dice el pecado no el pecador es un caballero es un caballero no tiene memoria eso es bueno pero fue hace mucho compadre ah que chismoso eres compadre Ramón espérate espérate deja acomodarme deja acomodarme el chal compadre y luego ¿pasó hace mucho? esta historia más o menos o sea no quiero decir fechas exactas porque pues como yo publico todo en mis redes sociales ya van a saber de quién se trata claro pero no es un poco reciente se puede decir está guapa sí pues sí ojo tapatío ya estás tratando estás tratando de sacar todo no será la traviesa digo pues ese ya no no creo no creo no la traviesa ya tiene rato acá ya tiene rato acá pues qué chido gracias por acompañarnos Harry este platícanos acerca bueno yo te preguntaba acerca de tu etapa en Pequeños Gigantes también es de ese tiempo sí que estuvo ¿hace cuánto? ya me perdí en el tiempo ¿hace cuánto fue Pequeños Gigantes? ya fuese bastante de hecho era la primera la primera edición de Pequeños Gigantes ya ven que hubo varias pero yo iba a entrar como participante se puede decir del concurso pero yo tenía 13 años y la edad como límite era 12 entonces yo hice todo el casting yo ya estaba adentro y al final nos marcan a mí y a otro amigo que habíamos quedado de 13 años y nos dicen oigan ¿saben qué? por la edad no van a poder quedar no sé qué entonces pues bueno yo ya le había dicho a todo el mundo que yo ya estaba entonces imagínense como me aguité pues yo tenía 13 años yo andaba bien aguitado ¿la neta lloraste? la neta andaba en esas dicen que los hombres no deben llorar pero por una mujer que ha pagado mal compadre por lo demás pues dale saca sacamos todo no y de hecho algo que me levantó muchísimo fue el hecho de que como a las dos semanas bueno yo cuando fui al casting de pequeños y antes canté una canción que había escrito en contra de la violencia que era una canción de anime me acuerdo cómo iba la verdad se llamaba esta generación pero este tema yo lo canté en el casting con los Galindo que son los productores de este programa y me marcan como a las tres semanas después de que me habían dicho que no estaba en el programa y me dicen oye pues queremos invitarte a un programa de invitado especial para que cantes con todos los concursantes esta canción en contra de la violencia la verdad es que no no la hemos podido sacar de la cabeza etcétera me dijeron muchas cosas y pues obviamente eso pues me me volvió a levantar el ánimo yo estuve de hecho ahí tocando el piano en medio y todos los chavitos alrededor de mí pues todos los concursantes que eran Hiroshima, Gaby todos ellos ahí alrededor de mí pues cantando esta canción que había escrito en contra de la violencia mira o sea que técnicamente ya sin juegos y sin nada ¿cuántos años de experiencia tienes ya en los medios en participar en concursos en todo a partir de los 8 como lo tengo acá exactamente ya tengo rato la verdad de hecho la primera canción que escribí fue a los 8 años yo empecé a escribir a los 8 años y no y la gente se ríe no hemos podido acabar el poema de la escuela compadre yo me le digo que ahí va ahí va el otra vez cuando lo de la candelaria estábamos haciéndole una oda al tamal y nunca la acabamos no se nos ocurría nada o tamal tamalito tú sabes una oda acá hasta ahí y mira él a los 8 años como se llamaba la primera canción de hecho esta canción la gente se reía cuando yo se las enseñaba porque yo tenía 8 años estaba en la primaria si no me equivoco y era para una chava que se fue a vivir a los cabos pero la canción era de despecho y yo le decía ¿por qué me dejaste? te fuiste y aquí tengo el corazón roto la verdad no tenía como mucha ¿cómo decirlo? mucha estructura la canción pues era la primera que escribía y más que nada era como casi casi un poema con melodía entonces ahí estaba como sacando di una cosa la primera la que iba no tenía nada que ver con el Iteso porque ahí se fuman todo compadre oye es que a los 8 años ¿por qué me dejas y el despecho? pobre niño ¿qué papás tendrá este niño hermano? ya le despecho mira en mi época mi hijo hace un par de décadas cantaban la de la mochila azul papá ¿por qué me dejas? pero es casi lo mismo compadre Ramón sí al final no me la decía la de la mochila me quedan sus ¿cómo eran? sus colores las hojas de un cuaderno dice amor entre borrones pensé que iba a decir canciones ¿qué pasó? esa era otra versión ¿qué pasó? ¿qué pasó Jari? oye Jari ¿cómo se llama o cómo se llama la canción? la primera que escribiste la primera a los ocho años no me acuerdo la verdad o no la tienes no la tengo es que de hecho yo las primeras canciones que escribí las escribía en un cuaderno obviamente yo a los ocho años pues no tenía un celular ¿no? entonces yo lo que hacía era escribía las letras en un cuaderno y las melodías las tarareaba en el celular de mi mamá entonces ahí era como iba guardándolas el problema fue que cuando bueno nos cambiamos de casa cuando yo tenía ocho años más o menos por esa edad y perdí el cuaderno entonces pues ahí se fueron varias canciones no solamente una sí fue algo que me pesó bastante pero sí me acuerdo perfecto más o menos lo que decía la canción y para quién fue ¿no? ¿y quién era compadre? no ¡tapó! ¡buro nombre! ¡buro nombre! era una niña ¿cuántos años tendría? ¿a poco era más grande? ¿te gustaban acá? no era de mi edad de hecho pues bueno era ese típico amor pues en la primaria al que vas y le pides el sacapuntas y ya te enamoraste ¿no? de que hijo me prestó el sacapuntas ¿no se llamaba así? ¿el sacapuntas? un corrido infantil para la niña ¿cómo se llama? el sacapuntas el corrido sacapuntas Harry, Franco muchísimas gracias por haber visitado 107.1 la Z al contrario estamos bien contentos bien felices que estés por acá vamos a apoyarte aparte que eres chivermano se nota que tienes talento se ve que estás preparado tu lenguaje corporal lo dice todo no es que está un poco frio lento eso es todo nada más es lo único muchísimas gracias Harry te deseamos toda la suerte del mundo y es un chavo que ha trabajado desde chiquillo ya como lo dijo y pues este yo soy de las personas que cree que lo que siembras cosechas y te va a ir muy bien eso estamos seguros tienes el talento también que te ayuda como dicen hay unos que dicen yo mero yo mero pero de repente el talento les falta tú lo tienes todo y te felicitamos por eso te deseamos lo mejor del mundo que Dios te bendiga que tengas una carrera larguísima tipo la de como la del charro de huentitán que estaba a cumplir 80 años el lunes 80 años el chabelo fue el de 85 compadre oye y a ver si Harry Franco no se olvida de nosotros pues si eso que paso que paso oye que onda Harry esta en México uy grábanme algo no porque ande en México Harry recuérdanos por favor compadre compadre para oreja grábate este nombre Harry Franco como te encontramos otra vez en las redes sociales claro que si en todas ellas como Harry Oficial Harry Franco así tal cual J-A-R-Y Oficial y pues bueno ahí estaremos subiendo todo lo que se viene este 6 de marzo para que estén bien pendientes del lanzamiento de Dile esta canción que pudieron escuchar el más reciente sencillo y pues bueno mucha música nueva que se viene que estaremos sacando un disco completito síguelo en las redes sociales compadre compadre acuérdate es J-A-R-Y Harry no vas a poner y latina Harry Franco o bien Harry Franco Oficial en cualquiera de las plataformas correcto en todas las redes sociales así me pueden encontrar y pues bueno como lo repito ahí estaremos subiendo todo lo que se viene y espero muy pronto poder anunciar también fecha para acá para Texas que ya lo hicimos en California pero ahora en Texas que me encantaría venir por acá con show completo muy bien gracias por estar acá en La Zeta Harry